Por ejemplo, en el tema de seguridad. Déjame darte cinco ideas, Juan Carlos, que yo creo que son totalmente factibles, viables, aplicables. La primera. Es imposible pedirle a la Policía Nacional, a la Fuerza Pública, a las Fuerzas Armadas que nos protejan si las autoridades del país no están en capacidad de protegerlos a ellos, de darles un mensaje contundente de respaldo que vaya más allá de las palabras, que se demuestren hechos. Como por ejemplo, funcionario de la Fuerza Pública, que en estricto uso de su derecho a la letalidad, es decir, del estricto uso progresivo de la fuerza, en defensa de la vida propia de los ciudadanos, tiene que saber que va a contar con un indulto presidencial, Juan Carlos, para que pueda actuar con la confianza, con la seguridad, que le garantice que después no va a vivir un viacruz y judicial por haber hecho su trabajo. Eso tiene que decirse así, así. Usted, señor policía, actúa en defensa de la vida. Señor, cuente con su presidente, va a tener un indulto inmediatamente. Usted y su familia no tienen que preocuparse de sufrir las consecuencias de hacer un trabajo a nivel legislativo. Las amnistías, Juan Carlos, se las dieron a cientos de personas que habían participado en los actos violentos de octubre, a cientos de personas y a otros que habían cometido otros delitos que no eran ni amnistiables, como el secuestro, el tráfico de tierra. Se las dieron. Y, oh sorpresa, se olvidaron de incluir a los miembros de la fuerza pública. Más de doscientos que se merecían también, por ley, por norma, porque la amnistía es el olvido total de los hechos, ser incluidos en esas amnistías. Esos mismos policías que hoy les exigimos que salgan a protegernos, nuestra clase política. Los legisladores no tuvieron la capacidad, la decencia, de respaldarlos políticamente y darles una amnistía. No se las dieron. Hasta el día de hoy no se las dan. Nadie tiene ni la iniciativa. Fueron a pedirlas y no los atendieron, ¿sí saben? Los barajaron. Entonces, uno, ese respaldo político, esa protección. Dos, no hay control de las calles sin control de las cárceles. Desde el 2020 está aprobado con el BID un programa de intervención en el sistema penitenciario, 50 millones de dólares. Quizás no son suficientes, pero es un inicio y no es excusa para no traer la plata. El control penitenciario es fundamental. Todo lo que ocurre en las cárceles, las matanzas, las masacres, todo, todo. Ya si no hemos aprendido hasta ahora, no vamos a aprender nunca. Todo termina en las calles, perjudicándonos a nosotros con violencia a tres cuadras de nuestras casas, independientemente del barrio en donde vivas, en nuestra ciudad y en el país. Entonces, control total de las cárceles, control total con inversión en infraestructura y personal. Tercero, necesitamos actualizar las capacidades operativas de la fuerza pública. La Policía Nacional está en inferioridad contra una delincuencia que está armada a un nivel nunca antes visto en el Ecuador. Entonces, inversión en actualización de equipamiento y actualización de entrenamiento, de ser necesario crear una nueva unidad especial que se dedique a combatir, como en su momento se creó la UNASE, el GIR y el GOE, como que se dedique a combatir este nuevo enemigo que tenemos los ecuatorianos. Ya han demostrado nuestras fuerzas públicas que tienen la capacidad de hacer. Tercero, cuarto, no vamos a solucionar nada si el sistema judicial sigue en contubernio con las organizaciones delictivas. Si es por temor a que un juez o un fiscal sufra un atentado, es fundamental que tengan la garantía del Estado de que tendrán protección en casos en donde se enfrenten a este tipo de situaciones. Y si es porque son tan delincuentes como los que están llamados a juzgar, pues necesitamos dar seguimiento desde el Estado, seguimiento intensivo a esas causas judiciales, las más importantes, donde estamos juzgando a delincuentes violentos, para que en caso de haber irregularidades, todos lo sepamos y la justicia puede actuar y dar una sanción ejemplar en contra de esos funcionarios, para que se lo piensen dos veces antes de aliarse con quienes nos tienen sufriendo una de las peores crisis de nuestras vidas. Quinto, y con esto termino las ideas generales, hablan mucho de la importancia de sumar a las Fuerzas Armadas en esta lucha y hablan de la necesidad de cambiar las leyes, pero hoy, con las leyes que tenemos, las Fuerzas Armadas tienen la facultad de controlar el uso de armas y la Marina la capacidad de actuar a igual nivel que la policía, porque ellos son nuestra fuerza pública en espacio acuático, según la ley, de actuar como la policía en nuestro espacio acuático. Esas dos activaciones de la fuerza militar serían contundentes si tuviesen una planificación adecuada y un respaldo político y un direccionamiento. En el tema de las armas, control de armas, para mí es un desacierto decir que la solución es armar a la ciudadanía, la solución es desarmar a los delincuentes y las Fuerzas Armadas están en capacidad de hacerlo. Con operaciones bien trabajadas desde inteligencia se puede llegar al abastecimiento de armamento que tienen hoy los delincuentes, porque el problema está en la fuente. Si no, vamos a seguir requisando todos los días en operativos y no vamos a terminar nunca. Y en el caso de la Marina, como te decía, hay que repotenciarla con urgencia porque gran parte de los problemas criminales están en espacios acuáticos. Míralo de los muellos, están en zonas de playa y bahía. La Marina tiene capacidad constitucional y legal para actuar. Activémosla para que sea un aliado permanente en esta lucha contra la inseguridad. Esas son las cinco ideas. ¿Y por qué no lo hace la Fuerza Armada y la Marina? La Marina necesita un liderazgo político que defina con claridad esa hoja de ruta y que financie también la inversión que hay que hacer. Por último, nada de esto va a servir si no se atienden las urgencias sociales con planes que den esperanza a los jóvenes que hoy encuentran, por desgracia, en estas organizaciones delictivas, un espacio que termina arruinando sus vidas. Pero prefieren eso a vivir en una desesperanza que ha llevado ya a un número incalculable casi de ecuatorianos a migrar. Si usted ve, las cifras de remesas se han duplicado.